señores señores hemos regresado donde pasó todo el suceso mire aquí fue el suceso donde hubo el encuentro del espíritu arbólico el encuentro que sólo duró dos días dos días no tres noches dos días aquí fue aquí fue donde venimos y vamos a demostrarles dónde fue que terminó y qué pasaría con la famosa olla vamos a ver qué pasó ángel vamos a caminamos angelo yo no sabía que esa mujer iba a ser los cargadores porque la verdad es que legalmente ella ella pues legalmente se llenó de cólera ese día porque como hablamos de que ya estaban peleando y no pudo no pudo desaguar se va entonces entonces amaneció bien enojada entonces vino ella y de la cólera que se levantó con la cólera viene y tiene una piedra de la vecina ahí está pero la olla donde estaba porque la olla estaba estaba en la pila en la pila y le cayó ella quien le tiró la piedra a ella quien le tiró la piedra es que ella fue que le tiró la piedra pero a quien va desde aquí ahora no de la casa mía o sea el suceso fue acá donde fue el suceso acá fue vamos a mostrar dónde fue el suceso y aquí juega esas dos esas tres noches dos días dos tres noches dos días de un carro exactamente el suceso aquí si el suceso aquí aquí fue el suceso aquí fue el suceso aquí fue el suceso donde está el hijo ya no que está ahí está la pila mira al frente mira ahí está la pila al frente entonces desde aquí si se la tiró y me pregunta quién le tiró la piedra ella la colocha se la tiró pues pues que será tiró alguien por lo menos a alguien le tiró y pegó una y pegó en la olla en la dicha esa olla y la olla por lo menos a alguien le tiró por lo menos a alguien que le quería pegar y no era usted entonces no era usted la piedra no la piedra era para alguien que alguien de otro lugar sí exactamente estaba ahí y quizás no le pegó al al que le iba a pegar la olla y cuando escucha la piedra en la olla qué pasó se enojaron se enojaron ellos y le dijeron de que esta olla tenía que pagarla usted usted legalmente pero que no decían que dos mil pesos 800 pero yo no la pague y usted y no usted no pero 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 legalmente pero que estaba cobrando esa olla era era un muchacho que ha vivido con ella y el gran coquero si huepulla seguro quería pesto para para comprar coca por lo menos entonces entonces pero afiando la palabra usted no yo no puedo que no voy a la votar o la vez quiero que la tiene por lo menos quería o sea quería aprovechar de la habitación que ella quería aprovechar yo estaba yo estaba allí vive ya estaba adentro cuando escucha el bombazo y yo y salgo para acá entero sin muerte no se lajo ahí le digo cual hombre no a mí no me digan nada que ya que por aquí que un chica mujer mirar es tranquilizarte si te vas si te vas a ir a andarte tranquilo pero no 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 estés molestando a la gente pues mire compa pues vino y ya me dijo ese chaval lo que tiene que tener que pagar la olla porque porque vos sabés me dice que esa olla vale 800 pesos pero mira hermano yo no tengo ninguna culpa y quien tiene la culpa es ella porque ella fue la que tiró la piedra pero una pausa pero porque a ella no le cobraron una olla a mí eso es lo que yo digo porque en el momento era ella que tenía que decirle que le dijera pues mire yo necesito que me pague esa olla no no o sea que con ella no con ella no ni hablaron nada que parezca solo conmigo nada más y no vieron la cara de papá usted y yo pues sí de repente pero yo le dije no hija no papi luego lo siento mucho pero yo eso no lo puedo pagar yo le digo porque yo no para cagarles de otro si yo puedo pagar si ahora yo puedo pagar si yo pego el golpe si yo lo pego el golpe si lo pago yo leo porque la marca así entonces entonces me entiende entonces así 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 es la historia de esa olla entonces entonces ya la verdad ha quedado así ha quedado así me entiende que no me dije nada no me imaginaba pero a mí me da pena porque de repente como le digo mire 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 a qué compromiso me dejo esta mujer mire solo porque eso es lo que yo le digo usted cree que yo estoy 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 en buenas condiciones con ella no hombre yo no estoy en buenas condiciones pero usted no se aproveche la situación tampoco porque tiene que defenderse no se aproveche la situación usted va no te quito pistos ni nada no 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 nada realmente como le digo yo a mí ellos me decían que se le paga la olla pero yo yo legalmente el día me guste mejor mejor para que va a unos 500 pues lo que con el pisto viene yo le le di de comer a ella yo le di de comer a ella hay y que dijo en un vídeo que yo no le di de comer que va a mí yo que que sólo para esto mire ve que lo que yo le digo que pasó chupando y mire ve y mire mire jervin yo no he sido así jervin yo mire yo cuando lo pudo por el suelo a la gente le estaba tirando y yo me digo pues queda mujer mejor quedó mal quedó mal parado usted mire yo estoy mal parado con con la con la publicidad ahorita yo estoy mal parado y yo y eso yo no quiero estar así me entiende porque yo todo porque el narizón no complaceo el ñato por eso por eso yo fallé yo fallé no yo fallé en no traerle dos toro toro exacto macho y yo le voy a traer el puro macho usted le verá le verá sacado jugo a ese puro macho exactamente ya ya dijo correctamente no pero que usted tenía muchos días de no desaguarse ahí se fue todo si no es que es como cuando alguien lo tiene no es acasado es que el problema mire ya lo voy a decir aquí estamos entre nosotros dos yo yo estaba resacado para que le voy a decir la primera noche macizo el revés y derecho bueno pero ya la segunda noche ya estaba rebajado ya y la era también más que no ya va los años ya pesa 58 58 años 0 macho entonces más una muchacha jovencita que ni quiera dios me la mujer entre más le da mami más quiere más quiere más quiere y yo cagado y yo cagado y como entonces ya el segundo día yo amanecí más rebajado me entiendes y entonces si la complace lo que pudo lo que pude usted en el último como el último momento me cagué como el gato como el pájaro como el pájaro como el ciclo como como el paro si no le acabó en entrada como el pato el pato si no se cae en la entrada se cae en la final bueno así fui yo me caí en la final en la final me cagué pucha libre que barbaridad faltaron los huevos de pato eran necesarios eran necesarios y pero tengo que tomar huevos de pato tiene que tiene que encontrar otra chamaquita porque a que no a que la publicidad le ha calado más con eso de la olla y la dichosa cobija que fin tuvo al final tampoco tampoco la recupere la recupere pero la labor no la vez no sé que era la vez no sé no yo la la voz la única es la única no es que el caso sabe que yo si ella me hubiera pedido esa cobija yo se la habría dado y tranquilamente no había ningún problema pero ya solo vino la agarró y le echó la bolsa y mira no donde iba cuando le iba por los charcos y usted estaba donde está usted allí estaba como como se fijaron en la que la que la cobija porque cuando pasó por allí yo estoy sentado en los bloques cuando pasa por ahí y le miro la bolsa ya veo la cobija floreada y le digo no dije yo va mi cobija allí yo no coma mierda esa cobija y esa olla se han hecho famosas pero usted la miró o fue su hijo no yo la miré yo la miré y el caso y el cada vez que juez que vengo yo y la agarro mire la mujer tiene fuerza la agarro mire 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 la agarro y le pongo la mano aquí pero yo no puedo quitársela porque la tengo aquí y la gente mirando y la gente mirando todo el cuadro la voz a la tenía la mano en la mano de la mano y yo no podía quitar porque yo le tenía aquí el momento como le digo cuando no pues le voy a mirar la comida porque es la única que tengo por favor no 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 te lo voy a dar porque no le digo dámela le dije igual a ver qué pero entonces cuando mire que no puede quitársela yo fue cuando le dije a su poste mío hijo vení a ayudarme por favor este vino vino mi hijo tampoco no la quería dar gente vino mi hijo y cuando cuando miro es que no le daba la bolsa que no soltaba la bolsa vino mi hijo de envergada y un poco de ropa por allá pero ya había pasado el vergueo de la olla ya había pasado ya había pasado caliente es que estaba caliente y yo no era tenido ese valor y el bus ya pasaba y el bus en eso en ese instante como que dios me ayudó y dios mío quiero que ojalá que se vaya la porra porque yo no quiero pero en eso pasa el bus gordo gordo esperame 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 que me voy a ir vino el gordo y paró y ahí se montó ella gracias a dios recuperó la cobija si no entonces vine yo y la recuperé ahí la tengo la cobija como le digo pero yo todo 4 pero ya no quiere saber también usted va no quiero saber nada para que lo voy a decir ni quiera dios hombre entonces ha estado feliz tranquilo y yo paso feliz pues la gente quería saber lo de eso de la continuación de la olla que había pasado para dicho eso ya dos mil pesos nos querían tima dos mil vale el huevo el juego exactamente pero yo le hasta le le dije yo a él no me muchacho muy caramba como te pone que es que vale dos mil pesos será que no han visto cada millonario a mí se animaron a lo más que vale lo más algunos 500 pesos y está abusada también está abusada y todo pero era él ella no pero por qué no tuvo el dolor de decirle a esa muchacha no es que a mí me dijo que a ella le he dicho en el acto a ver qué le hubiera dicho esa mujer que tiene una puntería con la cola con las piedras usted lo afirma que tiene puntería cuénteme mire cuando ella dice que a tirar si dice le voy a pegar ventana le pega esa ventana mira en esa ventana le pega de veras si es que mire y es que no no falla pues no falla tiros y no vaya tiros o sea que en una guerra de piedras ahora hay que meterse mire le voy a contar que otra vez no fue ahorita ya tiempo vino ella se me envergó aquí aquí no pero de eso vamos a hablar entonces en el siguiente vídeo a esa historia bueno como conoció a usted eso y no espero el infierno que le iba a pasar esos días le salieron caro se salieron caro mire yo mire yo una cosa mire yo la una cosa yo yo bueno ha de ellos públicas en realidad pero yo tuve la culpa porque yo le dije a él que la trajera si usted me dijo que yo planeé todo y ella aceptó así porque yo no 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 obligó a nadie estar con otra persona pero quien para creer que la bendita olla se perdió se perdió no la pago maría no la pago más saludos a todos